¡Prestad atención, por favor! Me gustaría añadir unas palabras. ¡Eterna gloria! Eso es lo que le aguarda al vencedor del torneo de los tres magos. Para merecerla, el alumno deberá sobrevivir a tres pruebas. Tres extremadamente peligrosas pruebas. ¡Flipa! Por ello, el ministerio se ha visto obligado a imponer una nueva regla. Nos explicará a sus pormenores el director del Departamento de Cooperación Mágica Internacional, el señor Bartemius Coe. Tras la debida consideración, el Ministerio de Magia ha concluido que por su propia seguridad, ningún alumno menor de 17 años estará autorizado a inscribirse para el torneo de los tres magos. ¡Esta decisión es inapidable! ¡Yo también quiero! ¡Pero por qué! ¡Silencio! No entiendo por qué. El cáliz de fuego. Todo aquel que quiera participar en el torneo deberá escribir su nombre en un pedazo de pergamino y arrojarlo a la llama antes de esta hora del jueves No obréis a la ligera Una vez elegido, no habrá vuelta atrás Desde este momento, el torneo de los tres magos se da por comenzando Gracias por ver el video